buenísimos días familia bueno yo aquí a las 8 de la mañana porque entre las 9 a currar y digo me voy a ver algunos días porque es que luego no abro vídeo ni cierro y de verdad no sé qué ha pasado estas dos últimas semanas que que está un poquito por aquí entonces tengo que abrir el vídeo de verdad aunque sea con esta cara porque hoy trabajo solo de 9 a 12 solamente voy para limpiar y me vuelvo para acá entonces tres horitas de nada me dijo soy la porque no vamos a río mundo tal a la cascada la otra vez quisimos ir y no pudimos y a ver si hoy nos equivocamos y íbamos bien y le dije venga vale pues sí o sea lo siento por mi voz o sea es que la voz no me encuentro mal ni nada es solamente la voz que por cierto la zona pegado a mi suegra y apilar ayer vinieron malas y vaya tela y nada eso que luego vamos a probablemente a río mundo lo siento lo siento y lo voy a poner aquí mientras me hago el cafecillo y os voy con tanto y pero que ayer se quedaron mis sueños a tener aquí porque resulta que no tampoco nada de mucho voy a poner aquí unos clips de poquito hemos venido un chino cayendo por dentro de atrás por aquí con los plaques de gente detrás y pulan, 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 ¿qué haces? pero hasta ahora a ver si... ay, mira qué cosita es hemos vuelto otra vez al castillo de novelta mira, no, este es muy bonito no, vinculan ¿qué es? vinculan 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 está tirando mucho, ¿eh? porque fuimos a un chino que está en novelta que por fin encontré una flor que me gusta pero no la cogí porque nos íbamos por ahí y dije, bueno, da igual, medio otro día vengo que está cerca de casa y la cojo una flor más bonita y muy bien de precio el día que la cojo, la enseño y después fuimos a ver el castillo otra vez de que está en novelta uy, un pelo uy la magdalena pues ya son mis suegros también que les encantó que se ven un momento o sea, un momento y y que no la sé ahí luego ya no sé qué hacer o sea que no no, 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 no solo esto y como tampoco quiero repetirme a ver pues no lo grabé grabé lo justito o sea, dos vídeos creo que tengo ya esto a ver si no con el voy hablando esta voz se va así que por eso voy hinchando porque como voy nada más que a eso pues y me vengo luego ya vendré me ducho me pongo guapeta me pongo guapeta y nada, ya yo te dejo que me tomo café y ya me voy me voy bueno, estoy en casa familia ya me he duchado me he puesto crema por eso me venía la cara y bueno, me he puesto esto no sé si cambiarme el pantalón la verdad por uno clarito a ver si se ve bien porque llevo este negro pero creo que queda mejor el pantalón clarito me da la sensación no sé creo que me voy a cambiar y me voy a dejar el pelo así natural hoy y lo más que me voy a maquillar y ya está un poquito tampoco mucho y al final lo hemos cambiado de de planes al final nos vamos a a cara de jucar no sé bueno, la verdad es que estamos mirando porque hemos visto que he estado dos horas y media el río Mando así que dos horas y media y dos horas y media vuelta son cinco horas en un día y solo dos ya sabes que he llegado a doce y media pero entre que me he duchado me costaba conseguirla en fin tenemos que hacer a pocadillos se los está duchando ahora o sea horrible por cierto esto lo tengo que ir a las escaleras porque lo trajeron a ellos en la compra de Carrefour estas tres cositas y esto de verdad que huele de maravilla quería enseñaros no lo regalaron no lo regalaron porque yo no lo pedí y de verdad que huele increíble este se ve que por la compra de 50 euros así venía y me lo pusieron ellos así que me fue muy mejor la alejía que hay que guardarla y esto que son las jarras que estábamos usando para lo del agua pero como ahora tenemos lo de la osmosis pues esta la voy a dar a mi madre la pequeñita creo que nos vamos a quedar nosotras por si nos faltan jarras o lo que sea para verano lo que sea que salía y esta es la voy a dar a mi madre porque la puse recién el como se ay no se como se llama esta hora de verdad porque se pasa esta cosa bueno esto lo cambió hace poquito entonces tiene para 3 meses y tengo otro sin usar entonces mi madre como se compra botellas y tal se lo vamos a dar y ya está y el otro no lo quedamos y pues está ahí para llevármelo por eso está ahí una de sillo mi vida hola y nada voy a hacer la cama porque aquí soy la seguidilla no he hecho la cama no he hecho la cama y pues no la voy a hacer yo porque yo no me puedo ir a la cama llena pero si es una cosa o sea que a veces me voy a ir a la cama sin hacer pero puede conmigo o sea puede conmigo necesito que la cama hecha antes de irme o sea antes de irme me hago un sitio con Seina porque en este caso esta mañana me he ido y estamos a ir durmiendo claro y que más que más iba a decir eh nada me voy a maquillar y ya estaría y ya estaría ya para irnos vaya donde sea es que me da igual donde ir donde sea me está escribiendo alguien ha puesto alguien por fin no sé así que pues ratón ratoncita parece que tengo la voz mejor las cosas como son sigo estando así pero parece que estoy mejor ¿qué quieres? bueno voy a poner que si no se va a hacer más tarde bueno a final el tiempo se ha acabado hemos llegado en la escala de foca son las 4 y 4 nos quedan 6 minutos para llamar nomás mientras estoy editando el vídeo que esta semana no sirve ninguno así que para mañana domingo tener un vídeo por lo menos un vídeo un vídeo un vídeo se porta más bien que nada ya 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 estamos aquí casi así que sí estamos aquí ya familia aunque ahora no estoy de parerme mala odio esta vocea de verdad uy está aparcando soy linda he tenido que abrir una bolsa de patatas porque no podía más de la hambra que tengo no hemos comido nos hemos hecho unos sándwiches me acuerdo que al principio de esta junta no me dejaba comer ese coche y ahora como de todo ¿eh? y el nene que lo deja que lo deja en el coche no me dejaba ¿Qué pesadilla esta mujer? Un minuto para que grabe Porque quiere escuchar música De verdad, que quiere ir en serio ¿Quieren parar? ¿Qué mujer de verdad? Se nos ha olvidado coger un imán o una brujita Que parece que es típico ahí una brujita En un montón de puestos he querido coger Y ya en el coche he dicho Uy, se me ha olvidado Así que ni imán ni brujita Digo, bueno, pues nada Yo iba a decir otra cosa Pero como esta señora me ha puesto nervioso ¡Ay no! Bueno, hemos dejado con el sillón en casa Y nos hemos venido a Lovlet De San Miente No paramos ¿Qué sales? Ah, no sales Así que vamos a ver Que tenemos regalo Bueno, yo para la mía no Para mi madre no Pero bueno, seguimos haciendo una cosilla Para su madre más la cogemos Y para la mía Que no tiene nada todavía Ya se es como Carolina Se abrocha mis zapatillas Sí, te quitamos las zapatillas ¿Qué pasa? Porque ahí en la casa te las tos Y un pene Sí, pero yo creo que está muy mal Ah, tío, ella está Está muy rachona Pues llevas la dos Que no la tallas Esta es muy fea Pero llévatela dos Y que la quite Aquí tenía Pues sí, eso me hace ¿Cómo estáis? Bueno, estamos a Martes Ayer fue el día No, perdón Estamos a lunes Lunes 6 de mayo Ayer fue el día de la madre Y me faltó ir a casa de mi madre Que iba a ir hoy Pero me estoy viendo que flipas Creo que lo voy a dejar para mañana Voy a llamar ahora Y nada, son las cuatro Son las cuatro y pico Sí Porque ahí se llevó a la otra Y me había trabajado Justo he entrado por la puerta de casa Y me está lloviendo Pero voy a ver si puedo Enseñar a lo mejor Por cierto, mirad ayer Por semana, pero uno Lo que me regaló Sheila Sheila, al final ¿Qué hacéis? Que me llevo a sacar la culo Esa plantita de ahí ¿Se está mirando? Deja algo ¿Eh? Se está mirando en el niño Ah, vale, está mirando Mira, mira, esa Vale, mira, ven Voy Madre mía, ¿no? Muy muy bien A ver Dios, espera Mira, uno se aprecia yo creo, ¿eh? Ostras Es como una dana, ¿eh? Buah, ¿qué? Esto es una dana Ostras Muy hueve Ven, ¿no? ¿Qué? Deja lo otro Sí, está lloviendo Así está lloviendo Qué herida, ¿sabes? Buah, cómo cae por ahí Me pucha Sí ¿Qué? ¿Qué es la cota ahí? Sí No, 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 no No, 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 nocedo No, 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 no No, no, no Tenemos que tenerlo Soccionado con la ropa Está rosa Justa la sfera Sí Sí Quase s bak мне No, no, no No, no No, 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 no Que al final se han ido con las que yo he ido paseando no suena que difícil por cierto a la madre de Sheila le he pegado en un bolsito para el día de la madre que no dije que le ha llegado hoy porque lo pido por internet de Sheila entonces ha llegado hoy y mi madre le compré esta portilla de esta por casa que creo que le voy a coger otras porque fuimos a Lowe al puerto inglés de San Vicente y le cogí unas porque no habían más o sea, no habían de la talla entonces le voy a usar un poquito le dejamos esto por decirme ahora y es lo que pasa entonces queremos a ver si miro otras y le compro dos porque no sé si mi madre lo que hacemos esta portilla de esta por casa es que la destrucción así que a ver si como se lo voy a dar mañana pues a ver si mañana le envío otras y así le llevo por la tarde y como el bolsito le he llevado a la madre de Sheila hoy me voy a hacer una videollamada ahora cuando llegue a mi hermano a casa y luego abro de ella por ahí por mi mamá así que hay que ser terminado así que y nada yo se me harán las plantitas y el ayer que tengo que regalarla una vez en la semana y en verano dos veces en la semana y es de interior por ahora en serio me puso ayer allí ahí en ese sitio pero creo que me ha ido en el otro lo creo sí seguramente se escucha eco o las escaleras pero bueno espero que se escuche bien entre el eco y la lluvia no sé cómo se va a escuchar oye un rato esto también es ahí no es que no quiero sacraer porque voy a pasar por ti a esta poca pero sí que me he puesto las rositas y va fritas y aquí con mi pinta oye ostras eso no 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 pasa nada pero me aportaba que me escuchéis bien porque si no no me vais a escuchar bien y vosotros que que de ello he comprado o sois de no celebrarlo o o o o o si lo he comprado o que cosita lo he comprado yo es que indirectamente le dije mamá dime que quieres porque es que yo de verdad de mi padre sí que puedo tener una idea de mi padre que sí que gusta la chaqueta de las zapatillas los zapatos todo eso le digo vale que que le hace un montón de emoción pero mi madre no mi madre como que le da un poco mal entienden y dije mamá dime que pongo las cosas más y le dije no y me dijo pues voy a ir a estar por casa y me vale y ya está y a la madre se llama me lo hemos preguntado directamente se llama me lo he comprado un bolsito y ya está bueno su hermano y ella yo con mis hermanos no comparto regalos porque aparte de que no quieren no le regalarán o sea entonces la única que le regala soy yo por lo menos este año bueno ya van un par de años antes sí compartimos los regalos pero ahora ya no ahora ya cada uno no está en su casa entonces cada uno ya hace lo que quiere y y no y no compartimos los regalos pero bueno no pasa nada y que no que no algo más que no me acuerdo nada me ha pedido un montón de estar más por aquí que llegué desaparecido no vi eso como que se cortan son raros pero es que de verdad si siento que cuando trabajo con las mañanas tengo unos tipos bastante raros a mi que trabajo a lo mejor de 8 a 4 o de 9 a 6 o de 9 a 5 o de 9 a 3 y media como en este caso hoy pero que y luego para la tarde como que no sé debía ser al revés tener más tiempo ¿no? por la tarde que por la mañana pero no sé no sé y siento que cuando trabajo una noche grabamos ya estará ¿qué? que no ha puesto un señor ¿no? pero chicos ven que te vea la cara a ver ¿qué te gusta? ¿eh? ¿está con esto otro? está muy dura esta agua está más dura sí te aguantas más que esta sí estamos a Marte ya hemos llegado el regalo del día a la madre a mi madre pues que todavía no se haya moldado se ve cerca porque no llevo el trípode buenos días familia bueno ¿cómo estáis? wow el cable Dios mío esto ¿cómo estáis? bueno estamos a jueves 9 de mayo ya y nada hemos pedido un momento a la farmacia porque resulta que se iría es iría malita no se le va entonces hemos tenido que venir para cogerle algo aquí a la señora yo o sea sigo así pero no estoy tan mal como ella que anoche no podía ni dormir la pobre o sea ni dormir podía madre mía y por eso Clem está mirando por ahí porque para vigilar ¿dónde está? ¿dónde está la mamá? y y nada bueno habréis visto que grabó un día otro día no otro día sí porque la verdad es que llevaba como 2-3 semanas trabajando por la mañana y claro ahora he hecho 9 días seguidos así como ¿sabes? súper agotadores entonces no tampoco he hecho nada por la tarde o sea quiero decir que llegaba a casa y era o sea estar con seirilla en el sofá o sea de verdad no tenía fuerza vamos entre eso y que se la estaba malita pues se ha juntado todo y también hemos aprovechado para descansar un montón porque la verdad es que siempre vamos para arriba para abajo no sé que siempre estamos haciendo cosas entonces hemos aprovechado y ya a partir de hoy ya movimiento 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 bueno hoy son las 8 lo que pasa que viene a cenar David y María esta noche a casa que pasa uy ha cerrado la llave de esto qué tramposa es esta mujer y nada de mañana vamos a celebrar mi cumplea con amigos vamos a ir de pista y vamos a abrir un lugar uso del centro de Alicante a celebrar lo que no lo celebré con amigos así que y ya está así que nada hoy tampoco tenemos mucho mucho plan pero esperadme por el cinturón chacha y bueno eso nada que viene y aparte que no han visto la casa todavía porque vienen más pesadas tú sí que eres pesada no han visto la casa porque como con la tía esto es todo malito y ellos tienen un perrito pues eso no nos quedamos bueno ya lo sabéis y y y nada eso por cierto culán está bien que le hicieran analítica que eso sí que lo dije y nos habló la veterinaria que estaba perfecto estaba perfecto ya ya no se tomaba ninguna pastilla nada de nada ya es tan sano salud de culán bueno para mí ya se han ido aquí la prueba la mesa grande y no lo hago porque como a este tiempo que no nos pillamos y tal pues voy a hablar y se me olvidó así que nada ya se me corte voy qué va a hacer vamos a darle comer aquí al señor a ver si comiendo en su cacharro que no que no estaba comiendo en su cacharro voy a creer dándole buenos días estamos a viernes vamos a a gran vía otra vez a ver si veo algo de ropa que no me voy a gastar al final la tarjetita esta que me regalaron por mi cumple y voy a ver si hago de ropa hasta noche que aceleramos mi cumple con amigos después de dos semanas casi el euro me cumple a ver si veo no sé vestidito o algo me apetece vamos con un poco de prisa porque Colán tiene pelu a las 12 y media y son las 11 me lo tiran estas cosas las están post lo sabéis ¿no? qué personaje chiquilla uy ese coche ah no se va a quedar en una compañera otra vez me ha traído a gran día no pero como van cambiando porque me acuerdo que vine vine me gustó todo no me pude comprar nada y cuando me olvi con la tarjeta no había nada que me gustara que del siiii pero que guapo Dios se está curando que se está curando ¿eh? bueno me he cogido otras cosillas que luego las enseño en casa y me voy a tomar café con con David y de paso mira aculancillo ahora cuando ahora hemos recogido aculán que estaba en la pelu enfrente mira aquí que está guapito y me gusta pero chico se le han igualado todo bueno no más bien se le ha cortado para que se haga igual el pelo ahora muy bien como tenía calvitas y eso para que se le vaya guagando ¿eh? llorando está llorando porque ¿eh? porque David se ha ido a su vida por Guinea y está llorando que lo quiere ver y nos ha dicho que pesa 6 kilos 100 que ha adelgazado ¿no? has dicho tú porque antes se haga más ¡ay, ay, ay, ay! familia ya estoy en casita y bueno ya me he hecho y todo estamos arregladas y quería enseñarles lo que lo que me he comprado que me ha gustado y si estáis a tiempo y tal y os gusta pues podéis ir a comprarla también y nada me he cogido esta blanca que me he dicho si la ponte la blanca que yo voy a ir a pegar más porque bueno que me voy de la rama entonces me he puesto hoy la blanca que no tengo la mejor espalda pero bueno les voy a enseñar que por detrás es mira súper bonita parece súper bonita es un móvil es o sea es una pasada y bueno he buscado pantrones negros no como estos sino como estos que son como mallas de vestir pero no he encontrado nada así que me he puesto esto que creo que también pega y me lo he cogido también la misma pero en color rojo que esta me iba a poner hoy porque si la había visto la camisa que es lo que iba a contar antes rojita y blanca entonces íbamos a ir a juego ves es la ser body precioso me encanta y la palita pues no tiene descubierta y este a ver que me costó 16 euros ha costado y el blanco y nada no me he puesto blanco por eso más que nada por seguir y a ver que más ah bueno lo he cogido que aunque no vaya de rojo me lo voy a poner igual este bolsito que lo he puesto un bolsito una manera y claro en principio iba a ir con la chaqueta de cuero o sea con esta chaqueta de cuero y este bolsito pero pues voy a ir con la chaqueta de cuero y este bolsito me da igual me da igual me da igual y te pega no sé este me ha encantado y este ha costado culán 13 euros ha costado y bueno pues es un bolso de extraevarios ah perdón esto es de Bresca estas dos cositas son de Bresca y este bolsito es de extraevarios que bueno es para llevar las llaves de casa culán culán y el móvil y ya por último me he cogido esto casi lo que ahora he pillado el lectis por 10 euros que también me parece una precisidad o sea que me ha encantado ahora me ha dado por el blanco mira que yo soy de negro pero es que ahora no sé qué pasa que me ha dado por el blanco yo voy por el caso así que me he cogido estas cositas que os han parecido culán ché que luego no se escucha bien ¿qué? luego digo yo ¿qué haces? no que no se escucha después ¿qué pasa? a ver pelos ¿qué te pasa a ti? ¿eh? ¿qué? ¿qué bien huele? madre mira qué guapo está qué guapo sé que me voy con los pelos de loca pero no me he arreglado ¿vale? voy sin maquillar y sin todavía hacerme la de pelo así que me lo voy a secar y no sé si creo que me lo voy a rizar sí creo que sí porque mi intención era venir después de comer que hemos comido en casa de los padres de Seila pollito al horno era venir aquí ducharme dormir siesta y que se me fuera secando el pelo pero al final nos hemos quedado allí dormir la siesta y claro son las 6 y hemos quedado las 7 y en el centro dale canta o sea vamos que llegamos con el culo pegado ya está seguida por ahí así que nada voy a hacerlo súper rápido súper súper rápido a ver si me da tiempo de hacerme agua en el pelo porque no no quiero irme con estos pelos la verdad ya estamos de camino me he puesto el cuello este solamente con con la turmalina negra porque el otro era muy carado con la camiseta esta que llevo puesta esta verde señora se tiene prisa es que llegamos tarde hemos quedado a las 7 siempre con tonalas es a las 7 y cuarto ya nos queda como no dijiste 7 7 y cuarto no 7 menos cuarto es 7 no no guapa no te confundas yo dije para la gente que llega tarde aquí no es otra no 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 que va para nada no sé por qué no sé por qué últimamente llegamos tarde en todos los sitios no entiendo de verdad mira esto que le pasó en la cabeza pero que no ay qué le pasa a la gente de verdad y nada vamos al 3 y 5 porque porque me dijeron dónde vamos y claro yo para organizar a los demás bien ahora para organizarme para mí soy un desastre lo dejo por última hora sí no he organizado aquí en un cumpleo lo que sea y con tiempo y todo súper bien pero para mí no así que nada por lo de siempre 3 y 5 que no falla y luego un pleno caruso que hay pasta pizza un poquito de todo la gente puede comer un poco de todo y es económico así que nada ese es nuestro plan y me riza el pelo me riza el pelo a toda prisa que es más fácil que plancharlo y nada la verdad es que vienen un montón de amigos un montón o sea faltan pero vienen muchos bueno familia ya estamos en casa y nada son las dos así que nada me voy a desmaquillar justo me voy a poner pijama pero como si no se ha ido a sacar la escuela sencillo he dicho bueno me despido ya porque luego voy a subir y no y pues que no me voy a despedir porque se me va a olvidar nada me voy a contaros que cada vez que voy al 3 y 5 pasa algo o sea el otro día Sheila le llenó un todo de aguales pues y me metió un piñote yo o sea que pedazo o sea que pedazo de hostia que me metió o sea si yo voy por el centro y por la rambla en plena rambla o sea como iba con cuñas y el suelo o sea no iba recto por la rambla sino hay unas zonas que son como cuadraditos chiquititos que claro metes un poquito el pie tienes que ir con cuidado porque porque las caga el diablo ese suelo dios mío bueno pues dice Sheila que estaba que si para adelante que si para atrás que si para adelante que si para atrás tenía a Sheila aquí a Virginia aquí y las dos me han visto y era como ¿sabes? a Sheila Oscar delante y a más gente detrás bueno que creo que era ¿no? a Alex bueno en fin más gente vale pues he hecho como para adelante para atrás para adelante me han visto y no han hecho nada porque me sabía como que iba a tropezar pero no me he hecho que boom me he quedado como de lado o sea me he cogido al bolso de Sheila o bueno ha sido un sueldo mío y nada mañana os cuento un poquito más me despido aquí a mirar hoy el maquillaje o el maquillaje y lo que me han hecho que creo que no se aprecia ah sí por aquí se aprecia y nada me maquillo ya mañana ya os cuento un poquito más pero que he contado la hostia porque como se me olvidé o sea la verdad es para contarlo hacía como cuatro años que no me daba uno una hostia monumental así que nada ya conocéis mi patosido nada que que os mando millones y millones de besos y aquí me despido de este vídeo así un montón hasta mañana un montón de besos